Esta noche de primavera, mis queridos sobrinos, haremos un fogón bajo las estrellas. ¡Genial, Tío Zenón! Y vamos a contar historias de misterio. Yo no me pierdo esta aventura ni loco. ¡Listo el fuego! Y las antorchas para ahuyentar a los mosquitos. ¡Ahora a divertirse! ¡Y a tocar la guitarra! ¡No, no! ¡Empiezo yo! ¡Empiezo yo! Con una historia de misterio. ¿De miedo? ¡Sí! Una historia de miedo. ¿Y si mejor comemos primero? Vamos a oír la historia, que no hay nada que temer. Yo no tengo ni un poco de miedo. Muy bien, entonces. Era una noche como esta. En un fogón como este. Y todo estaba silencioso en el monte. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Esto va a ser muy divertido! Cuando de pronto se oyó un ruido misterioso. ¿Qué fue eso? No hay nada que temer. ¿No? ¡Tranquilos! Seguro es algún lobo que aúlle a lo lejos. Yo no fui. ¡Calma, calma! Que aún falta lo mejor. ¿Cómo les contaba? Soy yo. No viviste. Soy de pronto. De la oscuridad apareció. ¿Qué pasa? ¡Sálvese quien juega! ¿Ese de aquí? ¡No soy yo! ¡Socorro! ¡Llamos! ¿Qué es esto? ¿El lobisol? ¿El chupacatas? ¿El hombre lobo? ¿Pie grande? ¿El bombero? ¡Sorpresa! ¡Cayeron en la trampa! Ya me parecía conocido este fantasma. ¡Entonces era una broma! Así que son bromistas. ¿Qué está pasando? Aquí hay gato encerrado. ¡Qué divertido! ¡Bartolito! Bueno, me equivoqué. Fue sin querer. Más que gato encerrado, aquí hay gallo equivocado. ¡Ay, mamá gallina! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Permiso, permiso!